La FGT está haciendo una campaña de defensa de lo público, tuvimos una gran manifestación el día 16 de junio y por acuerdo de nuestra confederación estamos trasladando esta campaña de defensa de lo público a los sectores y precisamente hoy estamos aquí ante la dirección de ADIF porque están haciendo una serie de malversaciones de licitaciones, que están haciendo fraudes, llevándose dinero a nivel particular y estamos exigiendo que haya dimisiones y que haya depuración de responsabilidades. Estamos combatiendo el cierre de estaciones, estamos combatiendo la reducción de trenes, estamos luchando por un ferrocarril convencional al servicio de la ciudadana, estamos defendiendo que no se cierre más puestos de trabajo. ¡Gracias!